FELIZ UNO RECRESAR AL TERRITORIO FELIZ UNO RECRESAR AL TERRITORIO CONTENTOS NOSOTROS DE LA SABIOSA NOSOTROS VIEJAMOS DE BOGOTÁ A TERRITORIO FELIZ UNO RECRESAR AL TERRITORIO Según los líderes del Parque Nacional, dicen que acá es mala condición, que las distancian. Pues la verdad, uno vive bien acá. Fue un lugar, un espacio para que no esconder a los niños en la calle. Nosotros, como líderes, habíamos tomado la decisión de entrar acá en mejores condiciones. FELIZ UNO RECRESAR AL TERRITORIO Parte de agua es todo el día. Comida también no hace falta. Yo diría que piensen. En este mes también está lloviendo mucho y uno para arriesgar a los niños es difícil también. El Parque Nacional sufre mucho del compañero, entonces que venga para acá y casa aquí buena y dormir también buena. FELIZ UNO RECRESAR AL TERRITORIO FELIZ UNO RECRESAR AL TERRITORIO